¡Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras! ¡Cielos, qué macizo! A lo largo de todos estos años hemos visto muchos fan dudes hispanohablantes que se meten en el tema de lleno de Dragon Ball, ¿no? Está bien, como por ejemplo hemos visto algunos iniciales con Super Dragon Ball Heroes, el anime promocional, pero muchos se cayeron y nos siguieron con ello, ¿no? En este caso venimos a hablar y a reaccionar de Nice Studios. Esta vez voy a hablar un poquito más de ellos porque se merecen esa promoción y también son de la provincia de Sevilla. Es más, ellos pertenecen a una escuela de doblaje de la más famosa actualmente, la que tiene más alumnos, Renovatio. Bueno, su estudio está cerca de Nervión Plaza. Este grupo de amigos, no, se reunieron. Su canal de YouTube ya tiene unos tres años aproximadamente. Se reunieron en plan, oye, podemos empezar a ser fan dudes, total. Hicieron un canal, hicieron un grupillo, cambiaron de nombre. Actualmente no, y los que son actuales se llaman Nice Studios. Un estudio que ha creado, sobre todo en ánimo de lucro, no hay que decirlo, ¿no? Pero lo han creado para divertirse, darse a conocer. En este caso, recalco Super Dragon Ball Heroes. Son los únicos que han seguido del habla hispanohablante en seguir con este doblaje. El latino no sé si alguien lo habrá hecho, lo llevará a día de hoy. Pero de español de España, ellos son los únicos, ¿vale? O sea, se agradece muchísimo y de esta forma profesional. Ya sabéis que todo este tema de doblaje y tal, ellos no quieren pisar a Pablo, ni a nadie de los actores oficiales. Sino ellos, pues, lo que hacen es complementar, ¿no? El trabajo este del tema promosional de Super Dragon Ball Heroes. Que cada vez, pues, está gustando más. Y siempre se agradece, ¿no? Pues, que haya cierto nivel de doblaje y que se doble, ¿vale? Esto no saldrá nunca en nuestro país, ni de Japón se supone. Y se aprecia siempre muchísimo, ¿no? Ese esfuerzo y por ello estoy hablando de ello, ¿no? Para que los conozcáis y apoyáis también este trabajo. Curiosamente, yo a ellos los conocí hace ya tiempo. Hace unos meses, dos meses, como mucho. Tema de las reacciones de Dragon Ball. Buscando el episodio, pues, me contré con que se estaba doblando el castellano, ¿vale? Digo, hostia. Y los amigos me lo decían. Oye, Yuluga, ¿ha visto esto que está en España? No sé qué hostia, pues, tiene muy buena pinta, ¿no? Oye, pues, está muy currado y tal, ¿no? No había reaccionado a todo el episodio. Porque sería, tal vez, reaccionar a todo Super Dragon Ball Hero, ¿no? Y ya no había sorpresa y tal. Pero yo creo que este episodio, ¿no? De... De Gogeta contra Gear. Yo creo que puede ser bastante épico para comentarlo. Y salía bastante personaje. Y para que lo veáis y tal. Después vamos a mostrar otro capítulo también de Pokémon Rancio. Una parodia de FanDukeada por ellos. Y de momento está terminada, ¿vale? Pero dura poco el episodio. Hay uno que dura más, pero el primer episodio dura poco. Así que vamos a verlo también, ¿no? Nos vamos a enrollar un poquillo más. Y lo disfrutamos. Bueno, vamos a ver ya el episodio, ya. Aquí diréis, hostia, Yuruga, ¿por qué ha dejado el opening? No, hostia, Yuruga, ¿por qué está en español, no? Pues está en español el opening por Alberto Recuero. Por Alberto Recuero. Ya sabéis que es el mayor fan cover, ¿no? De Dragon Ball aquí en España, ¿no? Y de los pocos hispanohablantes. Bueno, hay muchos, pero de los pocos que están a la altura, ¿vale? Profesionalmente. No dieron por culo los gemelos eso, ¿eh? Será tan grande que atravesará esta galaxia con una explosión. Tu corazón ya lo sabe, nos vamos. Vamos a luchar sin temor. Te divertirás, siéntelo. La energía en tu interior te mató alrededor. No puedo esperar, vámonos al espacio con emoción. La pelea será creer, pero no me rendiré. Vivirás una historia que no se contó. Super Dragon Ball Hero. Super Dragon Ball Hero. Uh, sí. Tengo unas calores que no son normales. Super batalla. Gogeta versus Fart. Lopísima, ¿eh? Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Qué guapo ese momento, ¿eh? Con la mezcla de voz y tal. Todo el mundo dando ahí hostias, ¿eh? Vaya, pero qué interesante. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? No soy Goku ni Legeda. Soy Gogeta. Qué guapo, ¿no es? Así como aguantando las risas se ríe, ¿no? Con las risas se hace de macabro, ¿no? La voz de Hearth está bastante guapa. Y la de Gogeta, pues, está bastante bien conseguida la voz para Goku y Vegetta, ¿no? Es que con esa patética fusión, ¿podrás contra mí? ¿Te lo estás pasando bien, Hearth? ¿Aún seguís aquí? No hacéis más que estorbar. Ven aquí. Está guapo ese grito final, ¿no? De Super Saiyan Blue, ¿no? Sin más, no recuerdo qué pasaba ahora, ¿no? Y Hearth, cuando dice... O Hearth... Cuando dice, ven aquí, ven aquí con papu. Yo que estoy acostumbrado a decirle a Hearth. Me cago en la puta. Puedo sentirlo. Todo tu poder. Todo la boca, ¿eh? ¡No! 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 Los gritos también. Me gustan más los gritos de Gogeta que genial. Pero vamos, también está muy bien los gritos. Toma, otro entró a la boca. No, no, no. Está guapo, este capítulo está guapo para la reacción. Con esa cantidad de poder podrías derrotar a Zeno. Únete a mí. A Zeno se ama y todo. Liberar a la humanidad de su tiranía. La voz de Jiren, bueno, no está mal. Estamos acostumbrados a una voz demasiado profunda de Jiren, ¿no? Esto es para hacer ataques en óvadas de Sephiroth. La voz de Piccolo esta vez, ¿no? Por lo que hemos escuchado. Un corto ahí. Al igual que este planeta, desapareceré. En nombre de la libertad, desaparece. El apocalipsis. ¿Por qué no se mueve? Ahí tenéis las voces, ¿no? Y tal. El equipo de no hay estudio. Está de puta madre, la verdad. Las cosas como son, ¿no? Vamos, Hats. Aquí acaba todo. En el próximo capítulo de Super Dragon Ball Heroes. La conclusión. Se acaba el conflicto universal. No os lo perdáis. La voz de Vegetta incluso intenta imitar a la anterior que teníamos. Vamos, está muy bien. Esto lo que pasa con el mejor, claro. Pero no estoy tan emocionado como otras veces. Estoy un poco más serio. Pero claro, es porque ya hemos visto el episodio, ¿no? Y sabemos lo que va a pasar. Esto lo llega a tu vez. De buenas a primeras. De estreno en español. Y bueno, ya una mezcla de voces con la epicidad. Uff. Eso es apoteósico, ¿no? Pero con trabajo que está de puta madre. Ahora vamos a ver aquí algo más sorprendente. Que se llama Pokémon Rancio. Episodio 1. Comienza el viaje. Se estrenó en enero de 2019, ¿vale? Como dura dos minutillos el primer episodio, pues vamos a verlo también. Para ver qué tal está, ¿no? Edición Rancio. Prepárate, mundo. Hoy me convertiré en un entrenador Pokémon. ¿Qué? Ni hablar del peluquín, Rancio. ¡Pero papá! ¡Es mi destino! No, tu destino es ir a la universidad y conseguir un trabajo de verdad, señorito. Ahí está, ¿eh? No nos matamos a trabajar para que tú vayas por ahí haciendo el mamarracho con estos dichos. La madre de Rojo le deja ser entrenador. ¿Quién es Rojo? Es un entrenador increíble de Pueblo Paleta. Le sigo en Twitter. Y dale otra vez con el Pueblo Paleta ese. ¿Qué tiene de malo Pueblo Roñoso? Ni siquiera estamos en el mapa, papá. Tengo diez años, ya soy... Pueblo Roñoso, ¿eh? Pero esto ya lo estamos viendo por primera vez y es más emocionante, ¿eh? No soy un adulto, puedo ir a donde me dé la gana. Legalmente vale, por ahí te libras. Pero mientras vivas en esta casa, te quedarás aquí y ayudarás con los pedidos. Venga, llévale el panini de pollo al profesor y de cabeza al colegio. Sales de la urbanización y giras a... Ya lo sé, mamá. Es literalmente la única otra casa del pueblo. Coño. A ver a los Pokémon Argos, ¿no? Oh, hey, Francio. ¿Traes mi papel? Profesor Árbol, usted sabe mucho sobre Pokémon, ¿no? En verdad, no. Era la oposición más fácil a la que presentarse. ¡Ah! ¡Ah! La oposición más fácil, ¿eh? Profesor Árbol. Y todos los meses y un labo gratis. Mi único trabajo es contar Pidgeys de vez en cuando. Así puedo pasar el resto del tiempo cultivando María. Ya está. El negocio es de mucha gente. Entonces, ¿necesita que alguien estudie los Pokémon por usted? Eh... Sí. Tabuten. Yo lo haré. Tengo que pelarme, ¿eh? Me llevo este Kakuna como Pokémon inicial. Buah. Tío, eres un máquina. Creía que era un pisapapeles. Kakuna, tú y yo vamos a hacernos con todo. Que vao. Adiós, profesor. Dígale a mis padres que estoy muerto. Francio, espera. Te llevas mi panini. Flipa. Dos pichis. Un nuevo récord. Es un nuevo récord ese. Es buenísimo, ¿eh? Ya se ha acabado. Qué pronto, ¿eh? Claro, dura dos minutos. Está guapísimo, ¿eh? Os recuerdo mis redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok y también la comunidad de YouTube. Donde podéis participar como el comando Pugar o un euro al mes. Como veáis. Bueno. Y esto ha sido todo. Os dejadís con sus redes sociales, ¿vale? Facebook, Twitter, su canal de YouTube. Aquí en la descripción, ¿vale? Para que os paséis, apoyadlo un poquillo, ¿no? Mirad vuestros, sus vídeos, suscribiros, ¿no? Y darle apoyo también. Que merece la pena, ¿no? Que se lo curran muchísimo. Y a ver si destacan un poco más como se merecen. Me despido, hermanos. Esto ha sido todo. Y hasta la próxima. Imagina ustedes también. En la descripción, ¿cú? Y hasta la próxima. Gracias por verном. Y a ver mi canal con even de 순간 inclúscula el granulado de siostras.